Gracias compañeros en estudios y a todo el auditorio de Able y Como Habla Televisión Digital. En efecto, a esta hora del día me encuentro en la aldea La Costura. Es una comunidad que queda montaña adentro en el municipio de Taulabico, Mayagua. Hoy los vecinos de este sector han encontrado el cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 25 a 30 años de edad, este pues del sexo masculino. Al parecer, pues algunas personas que iban caminando hacia sus trabajos vieron de que había sangre. Cuando se percataron, encontraron un cuerpo. Este muchacho pues viste pantalones cortos, tenis gris y está sin camisa. Al parecer, a este sector lo trajeron y le vinieron a dar muerte en esta zona de la aldea La Costura. Ya pues rápidamente está la policía y medicina de medicina forense de Siguatepeque para hacer el levantamiento correspondiente. Voy a repetir, la comunidad es La Costura, en medio de unas montañas en el municipio de Taulabé, Como Ayagua. Hasta el momento, pues está como desconocido. No se sabe de quién se trata esta persona que le vinieron a dar muerte a este sector. Con la cámara de Karen Sierra y el apoyo de Mary Pineda, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital.